¿Cómo están mis corazones hermosos? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Primeramente Dios que estén felices y los que no están felices declaramos en el nombre de Jesús que toda tristeza se vuelve en alegría para usted mi corazón hermoso. Así que aquí nuevamente yo saludándoles, deseándoles lo mejor para cada uno de ustedes mis amores hermosos. ¿Qué es lo que va a hacer chulita ahora? Chulita va a ser fin que me duele este brazo. Por veces me duele. Pero ya fui a parar consulta. Miren ahora, ya me duele más hasta aquí, me duele. Ya, me dijo una amiga, mira vos, me dijo, ya no te vas a llamar Rodríguez, me dijo, te vas a llamar Dolores, me dijo. En el nombre de Jesús, le dije, yo le he perdido todo dolor. Todo, te duele, me dijo, te duele por un lado, te duele por el otro, me dijo, ya no, Rodríguez, no, Dolores, me dijo. Así que mis chulas hermosas, ¿cómo está cada uno de ustedes? Y yo ya las había saludado, ¿verdad? Pues miren mis amores, algo ajetreígita. ¿Aquí? ¿Por qué? Porque voy a hacer una receta que ya días la había hecho. Yo sé que mucha gente puede hacer esta, pero cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene ese gustito diferente. Sabor. Ese sabor diferente. Sazón. Sazón diferente y todo diferente. Pues miren mis hermosos, ¿qué vamos a hacer ahora corazones bellos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que estoy feliz, ¿por qué? Porque tuve visita en la mañana, en el video anterior, ustedes dieron la visita que tuve. Muy feliz, muy agradecida con mi Padre Celestial, porque para mí es un privilegio que un niño de nueve años me quiera conocer. O sea, privilegio. Así que mi corazón hermoso, atendí a mis invitados como pude, pero lo hice. Pero con gran amor y con gran aprecio. Y esperando en un Dios poderoso que en este niño de nueve años que vino a verme y a conocerme. Que Dios abra un camino bien grande y que Dios me lo guarde, que Dios me lo cuide. ¿Cómo me llamo a niños? Josué. A Josué. No, no se acuerda. Es Joshua. Josué. Es a Josué, tanto que me gusta es el nombre Josué. Ajá. Así que mi corazón es hermoso y ya lo atendí. Dice que él aprendió mucho sobre mí. Dice, el niño me ha encantado. Así que mi corazón hermoso, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por dejarme que sus hijos me vean. Trataré la manera de no andar haciendo, ¿cómo les puedo decir? Ahí ves que ven en dialectos dos palabras. Pero ahí la llevamos, ¿va mis amores? Pues miren mis amores, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué creemos? Oh, yo he pensado aquí. Unos aritos así de chile, vamos. Vamos bien. ¿Cómo es? Bien, bien, nice. ¿Ah? Nice. Hay, hay, hay aritos de chile, pero son chiquititos. Este se llama chile poblano. Ajá. Allá en El Salvador casi así son los chiles que los rellenan. Así que vamos a ver hoy con estos chiles. Ah, estos son chile. Una salsa picosa. Este se llama chile campana. ¿Qué vamos a hacer de tanto chile? Vamos a hacer unos ricos y deliciosos chiles rellenos al estilo mamamía. ¿Por qué al estilo mamamía? Porque miren corazones, los chiles ustedes los pueden rellenar. Todo lo que usted quiera. Carne de res, carne de puerco, carne de pavo, carne de pollo, carne de la que quiera, mi amor. Teque, 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 teque. Hasta el ritmo agarramos en la cocina. El ritmo lo tiene usted, mi amor, sote bello. Así que, mis chulas y mis chulos, ¿qué vamos a hacer ahora? Le voy a enseñar paso a paso. Poco a poquito. ¿Por qué? Porque se la voy a enseñar muy bien esta rica y deliciosa receta. Aunque no puedo ponerle en la gran plegale y así, y ustedes van a quedar en la misma, pero no, mi amor, sote. Aquí estamos haciendo dos cosas. Que usted sonríe y que aprenda un poquito. ¿Verdad, mi amor? Sonríe, está con el dos. Así es, y ahí en el Salvador. Uy. Así que, mis hermosos, les voy a enseñar. Así que, mis chulas y mis chulos, les voy a enseñar. Yo sé que, gracias a mi Padre Celestial, mucha gente se está recordando de cómo se hacían las cosas. Su mamá, su papá, su abuela, su abuelito. Y están practicando. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Por qué? Porque yo pensaba que la vez pasada, la receta que yo hice de los espaguetis con carne de tuco, ¿no se acuerdan? Ahí yo vi, me mandaron varias fotos, mis amigas, ahí por Messenger. Y vi, miren, aquí tengo la carne de puerco picadita. La pusieron a cocer. Dice, se me había olvidado. Vaya, gracias a Dios, que está aquí chulita, recordándoselo. Mire, lo voy a hacer en mis chiles rellenos, porque al estilo mamá mía, porque ella me los enseñó. Lo voy a hacer, pero yo sé que muchos de ustedes se recordarán. Lo voy a hacer de carne de puerco. Que, miren, mi amor, enséñale aquí, mi amor, la carne. Miren, yo compré de esta carne. Puede comprar el lomo, lo mito y lo mío, o lo que usted quiera, mi amor, comprar la carne que a usted le guste. Pero yo, ese se me olvidó, mi amor, guardaré el papelito. Pero es carne de puerco, mi amor, miren. No está gorda, no está flaca, no está, este, así que el pedazo de gordura. No, mi amor, miren, miren. Yo ya la tengo lavadita a mi carne, ya la lavé un montón de veces. Dicen unos que es malo lavarla. Otros dicen, pues yo la lavé. Yo la lavo. Ajá. Y como usted sabe que lo que está despidiendo es la misma sanguaza de la carne. Así que miren, mi amor, aquí voy a poner la carne a cocer primero, porque después la voy a picar y voy a echarle un montón de menjurres que usted tiene que estar pendiente. I love you. Ay, chiquete, chiquete, las amigas mías. Ajá. Pero miren, mis amores, me van a tener bastante paciencia. ¿Por qué? Porque me van a salir un aproximadamente, no sé si van a salir dos, no sé si van a salir tres, no sé. Ahorita yo ya puse la carne, todo al cálculo, al cálculo. ¿Ok, mi amor? Miren, aquí voy a ponerle agua. Voy a echar otro poquito más de agua. Mientras tanto voy a, así hacía mi mamá, mira, el lajo. Ay. Miren, aplastado y con todo el carapacho me lo echaba mi mamá. Así, ¿ve? Porque así decía que le quedamos enteros de grano. Voy a ponerle, allí puse dos ajos. Esto es para cocer la carne. Nada más. ¿Por qué voy a ponerle todo esto a la carne? Ah, para cocerla, dijeran ustedes, ese es un desperdicio. Recuerdan que yo le dije a ustedes que a mi mamá le gustaba doblarle los sabores a las comidas. Doblarlos o triplicarlos. Triplicarlos, ¿por qué? Porque al agua y el agua la vamos a ocupar. Aquí voy a poner un tomate. Mire, usted no le había puesto mecate al juego. Ajá. Póngale juego ahí. Ajá. Mire. Aquí estoy deshaciendo el tomate, miren. Y yo, ¿por qué lo hizo así? No lo cortó. Ahora tenía ganas así. Por eso yo les digo yo que yo soy bien extraña. Porque no extraña si no se en cuanto se me ocurre de un modo, se me ocurre del otro, o se me ocurre del otro. Miren, mi amor, esto es, la cocina no es que digamos que es fácil, es chiche, o es algo así como, la cocina es que a usted le tiene que gustar, mi amor. Cierto. ¡Oh, Dios mío! Jesús, 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 que fuerte vení. Las tres divinas personas me acompañan. Le decía, sí, sí, a mi mamá. En realidad era verdad, usted estaba el Padre, el Libro Espíritu Santo, pues. Ajá, por eso es mi mamá. A pesar de su infladura, algo aprendí usted. Ajá. Me enseñó, pues, lo que ahora a mí me está sirviendo. Así que miren, ya le puse dos ajos, cebolla, tomate, y le voy a poner una cucharada de... Bueno, ya le eché una cucharada de sal, o media, a ver cuánta era, mi amor. Y le voy a poner, imagínense, lo mismo que lleve el agua, lo mismo que le voy a poner a la carne cuando la pique. Así era mi mamá, usted. Así que miren, ahora venimos y la tapamos. No lleva orégano, no va a llevar cilantro, no va a poner apio, nada. ¿Por qué? Porque le voy a perder el sabor que yo necesito. Esta agua yo la voy a ocupar. ¿Para qué la voy a ocupar? Para mis chiles rellenos cuando yo esté haciendo el recauda. Mientras mi carne herve, voy a conectar el gas porque voy a asar. O sea, tengo dos opciones para asar los chiles. O los hace en el horno. Miren qué bonito me decoró la María José con lo que me mandó mi amiga... El día, creo yo. No sé, que estaba dormida. No, no. Sí, creo que ella me los mandó el día. Y la otra cosita me las mandó, este... Sandra. Ajá. Miren qué bonito está. Digo la María José que no las agarrara a usted porque se adoran, ¿eh? Así me dijo la María José. Y en cuanto mire usted... Son adorados. Para el otoño. Bien bonito. Nosotros estamos en el mes del otoño. Estamos en el mes del otoño, ¿va? Ajá. Muchas gracias, mi amor. Así que miren mis coraz... Para que no vienes chulo, quizás que ahí está ahí. Ahí que miren, mis amores. Ya puse ajo, cebolla y tomate. Ahora voy a esperar cocer la carne y mientras tanto voy a asarnos chiles. Como les repito, tengo las dos opciones. O los meto al horno para asarlo o los meto al macroway. Al macroway. No, al macroway no. Al asador. Me le pusiste el garña al asador. ¿Ya lo aprendiste? No. ¿Qué es lo ven? Aquí el ayudante, ahora está mi ayudante, el Brad Pitt. Dijo la niña de allá de Guatemala, la Priscila. Priscilita. Ajá. Así que él va a ir a calentarme mi asador para ir a poder asar en El Salvador. Bueno, hablo de los tiempos de antes, ¿verdad? Allá en la brasa se tiraba. Después que uno torteaba, ponía. O ahí, ¿sabes de cómo costaba hacer esa colada de El Salvador? No, no. Vida perturbable. Porque aquí lo vamos a ir a asar y le voy a sacar la semilla. Ok, pues. ¿Le vas a sacar la semilla? No, tengo que ir a asar. Oh. Si estoy volando, apenas empieza. Ok. Miren ahorita, voy a ir adelantando. Mientras puse ya mi carne a hervir, a cocer, no a hervir, a cocerla bien. Mande al rapidito a los chiles. Ajá. Miren, ahí está. ¿Cómo él me dijo que me ayudaba? Gracias a Dios, ¿va? Qué bueno es mi padre y mi tía. Ya cortó la grama y todo eso. Allá me dijo, ¿qué te ayudas a los chiles? Ajá. ¿Cómo dice el dicho? Ni Pérez, lista, ni Pérez. ¿Cómo es el volado? Miren. Así como el chaval lo choquedé yo, favorita. No, mi amores. Pues uno hay que estar adelantando. Gracias a Dios, ya vamos a ir a ver allá como va el asado de los chiles. Porque hay que pelarlos. Entonces yo aquí estoy adelantando en hacer unos cuadritos de papa. Puse a cocer una papa con mucho manjante. Para ir adelantando. ¿Por qué voy a agregar papa? Para que se me llene el chile, mi amor. Ajá. Para no echarle mucha carne. Miren, aquí tengo las papas cocidas, miren. Miren, qué chula la papota usted. Ajá. Puse a cocer una papa. Y voy allí para ponerle los montoncitos. Este es papa, este, cebolla, este, esto y lo otro. ¿Qué vas a buscar, amor? La gente no puede saber que yo pico las cosas. ¿Cómo nombre? No. Pues sí. I'm just kidding. A vos aplaudí igual que tu mamá y ya. Porque vos la sustituta, vos la sustituta de tu mamá. No. Pues ella ahorita salió a comprar y te dejo a vos de la segunda chef. Asistente. Oh, la asistente. De cocina. Ajá. ¿Y por qué estás encapuchado hoy? Porque sí. Está haciendo frío. ¿Cómo? ¿Y en los chiles? Ajá, a ver. En pantufla. Y un pan, ¿verdad? I'm really funny. ¿Y qué vas a hacer ahora, pues? Contame. Son chiles verdes. I mean, chiles relleno. Y va a usar chiles verdes. Vámonos chiles verdes, dice tu mamá. Vámonos chiles verdes. Uh-huh. Enfocado aquí, pues, decí, pues, decí, igual que tu mamá. Aquí, enfocado aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Para que vean, amigo, que estamos haciendo, decí, voy. Ya. Va a enfocar lo que tú estás haciendo. Mira. Hagámosle una broma a tu mamá otra vez. No. Por después, a mí va a tocar limpiar. Ahí va a limpiar yo. Hazlo tú, pues. ¿Ah? Hazlo tú, pues. Ok. Ahorita que ella no está ahí, ahorita se fue de compras. Y entonces ya ve que como está trabajando aquí en la cocina, va a venir y va a prender el chorro. Y entonces. ¿Tienes la cosa de elástico? Ajá. Esto aquí solo ustedes lo van a saber. Ok. ¿Verdad? Ahorita te voy a ir preparando el, se llama crank. Ok. Es un crank. Eso ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? Sí. Que ella es mayor. Pero no lo vieron los amigos. ¿Ah? No lo vieron los amigos. No lo vieron, sí. De los que se están sufriendo hoy. Ajá. Y ahora vamos a hacer otra broma. Ahorita ella no está, se fue de compras. Y cuando venga, listos. Ya. Ya. Miren. ¿Cuál es el ritmo? Ligente, pero aplaudimos y como es ella. Ligente. ¿Eh? No. Póngale ritmo. Ritmo decía antes. Y el ritmo. ¿Me enseñan lo que estás haciendo? Espérate, me van a quemar los tomates, voy a ir. Ya vengo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer pues? No, ahorita. Como aquí son ustedes, los amigos lo van a saber. Ya vamos a hacer una broma a tu mamá. Vamos a pasar alísimo este. Ahí no los caché en medio. ¿Y ya? ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué le puse de la...? Para que quede más paradito. Y el agua salga recta. ¿Pero se mira en la servilleta? No, no tantito. Ahí está. Sí se mira. Bueno, es mucho, pero no va a fijar. Tienes que ponerle algo en frente. ¿No? ¿Ah? Tú dale. Sí. No, no. Ay. Sí, voy a bajar. Va a venir, va a venir lavar. ¿Qué les voy a comprar? Ah, chile. Fue a comprar chiles. Va a lavar los chiles y va a prender el agua. Entonces se va a chispear todo. Ahí está listo ya. Esa es una broma que solo ustedes, los amigos, lo vamos a ver. Que pues dile, va a él. Va, a ver si uno, a ver si se hace ya la chile.